Hoy, el canal de Finijuega es hackeado No, no Finiberta, eso ya pasó, ya pasó Ay, ay caramba, a ver, este, disculpen ya, no tengo de nuevo Hoy, nueva actualización en la Dove Mid de ropita bonita para ver No, no, no Finiberta, eso también ya pasó Es que mientras estaba hackeado, pues tú no podías grabar Pues cuánto tiempo llevamos fuera del aire, eh Bueno, que venga la siguiente, hay una que sí me sé Creo, a ver, si me lo puedes decir, producción Ay, resulta que en Fini que hay nueva actualización con finales ¿Ese sí o no? Ese sí Vamos, ya, si quiera, que venga este intro, qué bacán Noticiero finito Con Finiberta La española en pijana Muy bien, pues ahora sí, comenzamos con la noticia del día Que resulta que, como lo escucharon Hay nuevos finales en Piggy Para el capítulo 1 Para el capítulo 2 ¿Ese? Para el capítulo 3 Que ya sé que hay más que... Más capítulos en Piggy, que no sé qué Pero pues esos no tienen final nuevo de actualización, eh ¿Qué por qué? Que no lo sé Ahí ya sabrá a mí ni tú Yo con eso no me meto A mí no me pagan por eso A mí me paga Fini que es que con cereal Además, los servers que hace un tiempo costaban Robux Y que son privados, pues ahora que están gratis Al fin ya me va a poder invitar A Fini que voy a jugar un poco Que no me invitaba ¿Qué por qué? Tú ni sabes jugar a Dodmy Me disculpará Pero no, no sé jugar a Dodmy Pero yo aprendo, eh Que sí me enseña, pero Es que no tienes paciencia, Germán Yo no soy Germán Germán es el que se come tu cereal Yo soy Juancho ¿Talí fue Germán? Juancho el loco Oye, no te burles del apellido ¿Es tu apellido? Creí que era un apodo Que venga la siguiente noticia Me dolió 4 y 6 Disculpe, ven Ay, ahora sí Eh, que ya vienen los dinosaurios ¿Pero dónde? ¿Quién sabe? Porque no han llegado desde no sé cuándo Y no hay fecha de llegada Pero hay que vienen, vienen Igual y se quedaron en el prehistórico, eh Que es lo mejor Pues ahí los Dodmy Los están buscando Pero aquí yo no los he visto Pero todo tiene su lado bueno Y su lado malo Que lo malo Pues es que no llega, ¿no? Pero lo bueno Es que todavía pueden comprar Los australianos Entonces todavía pueden conseguir Este... ¿Cuál es esa mascota? Que pueden conseguir Si me apoya ¿Loco? Tortugas y canguros Tortugas y canguros Oye, yo quiero una tortuga ¿Por qué no me pagan con tortugas? En otras noticias Ya sale el juego Overlook Bike Y entonces Que unos dicen Que es mejor Ese que Adomi Que otros dicen Que no Que es mejor Adomi Que ese Yo no sé Ni lo sé jugar Nintendo al Roblox Pero si ustedes Aquí abajo Escriben cuál les gusta más Pues yo creo que está bien Y va así, ¿no? Cuentan Que este año Que 2020 Que este mes Agosto Iba a ser un juego Que iba a reventar en ventas Que en espectadores Y no sé qué Pero que resulta Que es un juego desconocido ¿Y cómo se llama? Pues no sé Yo no lo conozco Que te digo que es desconocido ¿Quieres saber? Tú Que te quedaste Hasta el final Del video A pesar de que Pues yo no soy así Como que muy divertida Y que eres seguidora Del canal De esta Finijuega Y a lo mejor Ahora también ya Finiberta ¿Quién es finito? Finita de corazón Quiero hacerte una pregunta ¿Te gustaría A ti Que yo tuviera Un canal propio? ¿Eh? ¿Te gustaría eso o no? Papá puede escribirlo Acá abajo En los comentarios Dime si te gustaría Pero que aquí Si se escucha la audiencia Entonces Escríbeme aquí abajo En los comentarios Tú si quieres Tú si no quieres Yo te escucho Digo bueno Quiero leer los comentarios Porque si yo no los leo La verdad A mí no me pagan por eso Ni un grado Digo Ni un gramo más De cereal Bueno ¿Cuál es la siguiente noticia? Hoy acabamos Loco ¿Cómo dijiste Que te llevas? Bueno pues Entonces ¿Ya acabamos Si o no No me contestaste? Pues yo creo que sí Que ya no hay más noticias Ni cereal No es cierto Así te guardamos un plato Ah bueno Bueno pues Nos vemos hasta el próximo video Ahí se me cuidan Ahí abre mi Se me salió Otro acento Se me está saliendo Mis acentos favoritos Disculpen ustedes Nos vemos En el próximo video No olviden Seguir a Fini Marta Aquí Dale like Like Como decimos Este y ya Como que siento que hoy No se me está dando bien Esto del cereal ¿No? No sé Si se lo cambió Germán o no Seguimos al aire Fini Marta Ya no Ay Mira Ah sí Sí seguimos Que ya viste Que sigue el 5 Que por qué no lo han cambiado Y sé que los hackearon A ver si haces bien tu trabajo Juancho Uy si le toca al Pérez ¿Cuántas personas trabajan aquí? Que yo no veo ni una Y todos se comen mi cereal Ya no Ya no